Estimada comunidad universitaria, ciertamente los últimos meses han estado llenos de retos y dificultades para toda la población. Para la Universidad de Costa Rica, ustedes y su bienestar son lo más importante. Por eso, de lunes 11 al viernes 15 de octubre, vamos a inaugurar la primera semana de desconexión tecnológica UCR, cuya finalidad es crear espacios de recreación, relajación, conversación y esparcimiento en los que se profundicen temas sobre la salud mental y física. El principio de la salud mental comunitaria es que entre todas las personas nos preocupemos y cuidemos. Por este motivo, durante las fechas pactadas no habrá lecciones virtuales ni presenciales. De igual manera, no se podrán realizar actividades evaluativas para el estudiantado y se espera que los docentes faciliten de manera creativa e innovadora nuevos aprendizajes. Les invitamos a formar parte de las actividades planeadas para favorecer la salud mental de estudiantes, cuerpo docente y personal administrativo. Estas serán comunicadas desde la administración y las diversas unidades académicas. Creemos fervientemente que esta semana el respiro tendrá como resultado un mejoramiento significativo en el bienestar de toda la comunidad universitaria. Solo me queda recordarles que nuestras puertas siempre estarán abiertas para ustedes y nuestra prioridad será siempre el bienestar de todas las personas que conformamos la Universidad de Costa Rica. Muchísimas gracias. 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 Gracias.